Y vamos, 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 vamos a caer Yo la les voy con el corazón Para ir a la vida porque es campeón Y vamos, 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 vamos a caer Yo la les voy con el corazón Para ir a la vida porque es campeón Y vamos, 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 vamos a caer, y vamos, 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 vamos a caer. Yo talento con el corazón, ganar la vida por este campeón. Y vamos, 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 vamos a caer, y vamos, 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 vamos a caer. Yo talento con el corazón, ganar la vida por este campeón. Y vamos, 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 vamos a caer Y vamos, 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 vamos a caer Yo traigo esto con el corazón Salga la vida con este campeón Y vamos, 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 vamos a caer Y vamos, 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 vamos a caer